¡Paseando! Un buenísimo taco, por supuesto, ¿en dónde más va a ser? Por supuesto, es la mejor opción, es la única opción que tienen, señores. Porque de verdad, la mejor calidad, los mejores precios, las mejores promociones, las tiene solamente Van Taco. Acompáñenme. Ok, nos encontramos aquí con nuestro amigo, que es el de la mano, que prepara los tacos riquísimos. Bueno, vamos a ver, a ver, podemos intentar si podemos prepararme mis propios tacos, a ver qué tal, porque la verdad no puedo, a ver si no me corto, Dios mío, a ver, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, chambeando, pues, en la feria, nos pusimos temporada de feria. A gusto. Sí, sí, muy contento aquí. Oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí haciendo todo eso, preparando y todo? Trabajando, trabajando, te taquería cuatro años, cuatro años trabajando. Ya todo un experto, vamos a ver qué tal es el maestro, vamos a ver qué tal resulta. ¿Te enseñas a preparar un taco? Bueno, ahí a partir la carne, no sé cómo. Vamos a ver cómo lo hace. Y luego ya, les digo, vamos a ver primero el ejemplo del maestro, a ver. A ver, enséñame. Primero sacate la tortilla, a ver si no me quemo. A ver, ahí te va. A ver, explícame. Primero la tortilla, es doble tortilla. La tortilla, luego ya te preparas para cortar la carne, nada más que se corta el vino. A ver. Ok, ok. Dos, tres cortes. ¿Dos, tres cortes? Sí, sí. Dos, tres cortes, ya con la piñita también. A ver, avéntate la piñita. Ahí está, señores. Ahí está. ¿Creen que yo lo puedo superar? Híjole, Dios mío. Señores televidentes, no los quiero fallar, pero la verdad, está un poquito difícil. No sé, no sé. Vamos a ver si nací para taquera también, ¿no? Vamos a ver. Hay fiesta bonita que hace el alma a gritar con todas sus fuerzas. Ahí está. Primero lo primero, por supuesto, tiene que ser acá el uniforme, todo. Vean nada más, vengo que tallo con mi gorrito y todo. Ahí está, ya me dijo por aquí el gerente que ya me va a contratar, así que si no la hago para Canal 30 o para la televisión, pues me voy a venir aquí a servir tacos. Entonces vamos, acompáñame, por favor. Ahora sí ya, a lo que te troje, chencha. Ahí está. Entonces vamos a prepararlo, miren, miren nada más, digo de tres tipos de salsa, riquísimo, no pueden tener otra mejor opción que no sea Bantaco, un excelente servicio, pueden ustedes ver por ahí a todo el personal de Bantaco, no se lo pueden perder, vénganse, si vienen aquí en la feria, perdón, no pueden faltar, porque es como si no hubieran venido a la feria, siempre Bantaco tiene que ser presente en todos los mejores lugares de Aguascalientes y no puede faltar en la Feria Nacional de San Marcos 2010. Vamos, acompáñame a... Pues echaron taco, ¿no? Ya tenía hambre, vámonos, ahora sí. No se sienten ni las horas, con tequila y cantajoras, que son puro corazón. Ay, fiesta bonita, y hasta el alma grita. Ahí está el proyector, la televisión, están viendo nada más el fútbol, así que ya saben, un dominguito de familia, vénganse a comer aquí a Bantaco, por supuesto, también pueden disfrutar de, pues, un buen partido de fútbol, del box, qué sé yo, a gusto. Ahí está, señores, vénganse para acá, tráiganse para la familia y disfruten de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de los tacos, por supuesto, en Bantaco. Mi nombre es Anaís y yo me despido, nos vamos a, pues, a ver qué más, qué otra información les llevamos de la Feria Nacional de San Marcos, pero, por supuesto, nos estamos viendo por aquí a Bantaco, ya saben, vengan aquí, recuerden vivir la vida ultra, por supuesto, con Canal 30 y Ultra Visión, y bueno, pues, les mando un beso, y que estén muy bien. Paseando.